de las madres. De nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villa van aquí si Luna TV el canal de los campeones que te rifa diez iPhone X para el día de las madres y es que solamente tiene que participar llamando al ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres Luna TV el canal de los campeones solo Luna lo puede hacer con toda su audiencia así es que señores desde ya estamos cogiendo las llamaditas para los iPhone X que Luna TV te rifa para el día de las madres. Buenas tardes. Buenas. No, no. ¿Cómo usted se llama? No. Bueno. Que no, no. Déjame. No, pero ustedes no me está escuchando. Salón. Dígame usted. Rodolfo. ¿De dónde? Rodolfo Rodolfo Damián. Rodolfo Damián. ¿De dónde? Villaverde Santiago. Villaverde. El teléfono mi amor. Ocho cero ocho cero nueve. Ocho veintinueve. Ocho veintinueve. Ocho veintinueve. Cinco diecinueve. Cinco diecinueve. Diecinueve seis dos. Diecinueve seis dos. Bendiciones que te saques Rodolfo, ¿eh? Gracias. Sigan llamando señores, ¿eh? Esa es la oportunidad de oro. Un iPhone X que solo Luna TV te lo regala para el día de las madres. Sigan llamando. Señores, estamos en tiempo de lluvia. Todo el que esté en área vulnerable, prepárense. Ustedes saben lo que pasó en la vega. Señor, protege este este pueblo. Protégenos, señor. Buenas tardes. Buenas. A su orden. Yudelca Méndez de Jurabo. Yudelca Méndez. Dame el teléfono, Jurabo. Ocho cero nueve. Ocho cero nueve. Nueve siete uno. Nueve siete uno. Catorce ochenta. Catorce ochenta. Vén dicciona yudelca, ¿eh? Así mismo. Luna TV te premia para el día de las madres. Buenas tardes. Buenas tardes. A su orden. Soy Cristina desde Moca. Desde Moca. ¿Cristina ocho? Cinco siete ocho. Treinta y seis cuarenta y dos. Tres seis cuatro dos. Ven dicciona que te saque, Cristina, ¿eh? Así este. Otra llamadita, ¿eh? Que ya casi me voy. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. A su orden. ¿Cómo está usted? Aquí estoy bendecida, feliz. Dígame usted. Ah, quiero inscribirme. Deme el nombre. Rosa Genal. De Gurabo. Calle siete de Gurabo. Dame, dame el teléfono. Ocho cero nueve. Sí. Dos cero seis. Dos cero seis. Dos cero seis. Cero ocho catorce. Cero ocho catorce. Que te saques, Rosa. Gracias. Bendicione. Última llamadita porque se acabó el tiempo. Ay, qué pena. Esta es la última llamada porque me voy. Buenas tardes. Buenas. A su orden. Sí. Ernesto Javier Hernández. ¿Cómo es? Ernesto. Dime el nombre otra vez. Ernesto. Ernesto. Javier Hernández. Javier. Sí. Hernández. ¿De dónde, mi amor? ¿De dónde? Olla de Carmito. Olla de Carmito. Perdóname que es que si entra una, me hace ruido el teléfono. Ocho veinticione. Ocho veintinueve. Ocho dos nueve. Tres cincuenta y seis. Tres cinco seis. Cero cero. Cero cero. Cero tres. Cero tres. Bendicione que te saques. Gracias. Señora, hasta aquí su denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Así es que nos vemos el lunes. Bye. Chau. 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 Gracias.